¿Tienes deseos sexuales pero no encuentras a nadie que te complazca? ¿Quieres aumentar tu placer cuando te masturbas? ¿Vives en pareja y necesitas algún juguete para reavivar la llama? Queremos que tus necesidades sexuales supongan una manera de divertirse y no una molestia, por lo que aquí te vamos a mostrar los 5 mejores consoladores vibradores para mujeres baratos de Amazon. Suscríbete a Amazon Vidas para ver videos sobre los mejores productos de Amazon. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el consolador Xinhyaoya G-Spot. Comenzamos por uno de los mejores modelos del mercado de los juguetes íntimos. Este estimulador de orejas vibrantes de conejito sabe cómo provocar y complacer. Cuenta con dos motores con 10 modos de velocidad y patrones, uno que servirá como estimulador de clítoris y otro que estimulará tu punto G. Está fabricado con una superficie de silicona suave y flexible que se sentirá muy sedosa contra tu piel y su eje de punta ancha hará magia en tu interior. Se recarga a través de USB en 2 horas y media y podrás tener 2 horas activo por carga. Es completamente impermeable y silencioso, perfecto para aliviarte en la ducha y que no se entere todo el edificio de lo que haces. Si estás buscando un buen juguete, discreto y que te complazca, por 29 con 19 podrás tener este genial vibrador consolador. Es gordo, así que la sensación es perfecta. El número 2, el Good Vibes Yuki. Con este vibrador multifuncional obtendrás el máximo placer, ya sea sola o con tu pareja. Funciona como estimulante del clítoris y de los puntos G, con 7 configuraciones de vibración y 3 velocidades para alcanzar el clímax. Está fabricado de tal manera que se adaptará suavemente a tu cuerpo, se deslice fácilmente y sin mucha fricción, siendo fácil de usar y con una calidad espectacular. Su precio es de 49 con 20 euros y es muy sencillo de usar. Tan solo deberás encender la vibración presionando el interruptor y presionar una vez cuando quieras cambiar el modo de vibración. El placer está garantizado. El número 3, el G-Spot de Dulquer. Es el turno de este modelo alemán, país que hace todo bien, sobre todo en el ámbito sexual. Este vibrador introduce una característica de calefacción al mercado que, gracias a estar a una temperatura algo mayor a la corporal, ayudará a estimular tu líbido y a tener mejores orgasmos. Está fabricado con silicona médica, lo que lo hace suave, inodoro, seguro, antimicrobiano y muy fácil de limpiar. Su potente motor te ofrece hasta 10 velocidades de uso, pero con un ruido menor a los 50 decibelios, prácticamente imperceptible. Es impermeable, discreto y si lo compras te llegará en un paquete completamente neutral y sin palabras sensibles para que el repartidor o los vecinos no te miren mal. Este modelo tan solo cuesta 39 euros y con envío gratuito. La relación placer-precio es indescriptible. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el GLX-SZ de 20,5 centímetros. Es el turno de este ultra realista consolador. Por menos de 32 euros, podrás tener este vibrador con dos modos y 360 grados de rotación. También podrás ajustar el modo y la intensidad para disfrutar de una masturbación a tu gusto con un dildo con una textura muy similar a la corporal, suave y con venas que te darán un toque mayor de placer. Cuenta con una fuerte base de ventosa para una satisfacción óptima a manos libres por ejemplo, desde las paredes de la ducha o en una mesa. La silicona líquida con la que está fabricado es una excelente debido a sus cualidades hipoalergénicas y seguras para el cuerpo, por lo que es el material de juguete definitivo para las personas con piel sensible o alergias. ¡Cómpralo ya! El número 5, el vibrador de bala Lilvaib. Aquí tienes un mini vibrador completamente de bala que podrás escoger con diferentes tamaños y por lo tanto, con distinto precio. Es perfecto para apuntar a los puntos más sensibles como el clítoris o los pezones con una estimulación intensa. Es inalámbrico, recargable por USB y viene con una funda de lujo en la que poder guardarlo. Tiene un potente motor con 10 configuraciones de vibración, por lo que podrás decidir si más duro o más suave y es muy fácil de usar. Es completamente impermeable para que puedas usarlo tanto en la ducha, el baño o con lubricante a base de agua. ¿A qué esperas para comprarlo? Estos son los 5 mejores consoladores vibradores para mujeres baratos de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el consolador que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Amazon Vida para ver videos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.